GENERANDO PLANES DE SEGUIMIENTO E IDENTIFICACIÓN A NUEVAS NECESIDADES DE FORMACIÓN Hola Juan, ¿cómo estás? Hola profe, muy bien, ¿y usted? Bien Juan, ahora dime cuáles fueron esas inquietudes con las que quedaste luego de nuestro encuentro pasado. Hoy quiero que ampliemos el tema del cierre de brechas que es necesario en el ajuste de los empleados en el puesto de trabajo. Sí profe, mi duda es, ¿todos los procesos de desarrollo son iguales para todos los cargos de la empresa? No, por esto es importante tener la descripción de los cargos y la planeación de la formación. Con esta información podrás planear realmente el plan de formación que se va a aplicar en el proceso, según la brecha identificada y el estado que se requiere para dicho cargo. Comprendo, entonces, ¿en todos los procesos de formación debe presentarse un diagnóstico según el cargo? Sí, claro. En la actualidad se realizan procesos de evaluación de brechas o identificación de las necesidades de formación, que permiten identificar las características, comportamientos y actitudes que son necesarias para tener un óptimo rendimiento. Profe, ¿hay algunos procesos especiales para personas con diversidades funcionales? Claro, es importante siempre y cuando la empresa cuente con las políticas de inclusión y si hay personas en condiciones específicas, se deben dar dos tipos de formación, uno con ajustes razonables para las personas en mención y otra para los demás compañeros, para que estos se ajusten a la manera de aprender y desempeñarse en la organización de las personas identificadas en las políticas. ¿Y cómo se define entonces el medio de desarrollo en la organización? Todo depende de las condiciones de la evaluación e identificación de las brechas según la organización, la tipología del cargo y las condiciones necesarias para garantizar un adecuado plan de formación, capacitación, entrenamiento o cursos, siempre buscando el objetivo final, que es el ajuste óptimo a su desempeño. Profe, mil gracias por las claridades. Debo ir a mi siguiente clase. Ha sido con mucho gusto, Juan. Feliz semana. Tradición, transformación, innovación, institución universitaria, Pascual Bravo.